Hola a todos, bienvenidos a un video más de El Ciclo Educación 22.1. Yo soy Estefany Rosales, soy la IST Sales IGT y hoy vamos a hablar acerca de los estándares de intercambio para IGT. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Y empezamos con qué son los estándares de intercambio. Los estándares de intercambio son los mínimos entregables que tenemos que facilitar a los trainees cuando realizan su pasantía. Estos son parte de la experiencia de IST y en total son 16. Cuatro los debe entregar a IST Home que sería OGT y doce los debe entregar a IST Host que es IGT. Entonces aquí están divididos por bloques los estándares. Están los estándares de preparación, los estándares de experiencia y los estándares de post-experiencia. Y en total, como pueden observar, son 16. Empezamos con los estándares de preparación. Los estándares de preparación son ocho, los cuales son el establecimiento de metas personales, la preparación saliente, que también se conoce como OPS, el seguro, el marco de experiencia, la visa y permiso de trabajo, la llegada y recogida en el aeropuerto, el alojamiento y el IPS. En este caso tenemos tres estándares que son entregados por IST Home, que sería el 1, 2 y 3, y luego el 4, 5, 6, 7 y 8 son entregados por IST Host, que sería IGT y deben ser entregados antes del primer día de trabajo. Luego los estándares de experiencia, en este caso contamos con 7, sería el primer día de trabajo, los espacios de alineación de la oportunidad, la descripción del trabajo, horas laborales, la duración del proyecto, los beneficios de la oportunidad y el soporte de salida. En este caso tenemos que pueden ocurrir en un punto exacto de la experiencia, sin embargo hay otros que representan un proceso que no finaliza hasta el último día de trabajo. En este caso los encargados son IST Host. Luego, por último, tenemos el estándar número 16, que es el de la post experiencia. Este es como un informe de IST y es facilitado por IST Home y se realiza una vez que el trainee termina su experiencia y regresó a su país. Aquí en pantalla pueden ver los cuatro estándares que deben ser entregados por IST Home, y aquí pueden ver los 12 estándares que son entregados por IST Host. Ahora vamos a hablar acerca de las medidas de éxito y nuestra medida de éxito dentro de IGT es el Complete. El Complete lo vamos a realizar con una realización más un cumplimiento de los estándares vistos previamente. De los 16 estándares hay 12 que son nombrados como estándares obligatorios, que estos son los mínimos que deben estar presentes para poder concretar nosotros un complete. Luego tenemos cuatro estándares que no son obligatorios, pero de estos solo podemos faltar a dos. Luego aquí hay unos tips para el tracking de los estándares. El primero es mantener una buena comunicación con nuestro IP y con nuestro IR Partner, porque así vamos a asegurar que exista un cumplimiento de los mismos. El segundo es realizar reuniones funcionales durante la experiencia de nuestro IP, porque ahí nosotros vamos a ver cómo le está yendo en su experiencia y al mismo tiempo podemos ayudar a corregir cosas que no se estén dando de manera correcta. El tercero es realizar reuniones de seguimiento con el manager OGT. El cuarto es que si se nos facilita, también podemos llegar a utilizar herramientas para trackear estos estándares. Y el tip número cinco es que al finalizar la experiencia de nuestro IP, tenemos que asegurarnos que este complete el NPS, ya que el NPS es una encuesta que a nosotros nos garantiza que se cumplieron los estándares. Y si esta encuesta no se completa, no podemos marcar un complete. Y por último, les dejo esta frase que dice todos los estándares son importantes. Y esto es porque si no cumplimos los estándares, no estamos cumpliendo con darle una buena experiencia a nuestro trainee. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, ahí les dejo mis contactos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.